Hay cambios ya, Puma se deshizo de Jorge Carlos Van Ranking, que ahora se va a las Chivas, tengo entendido. Por fin, ahora sí que se deshicieron de ellos, de titulares de la mañana, del Van Tronquín ya se fue a las Chivas, así es que bueno, esperemos que le resulte bien al equipo del rebaño que anda con unos problemas impresionantes y bueno, vamos a ver qué es lo que nos platica Omar Flores Saldana de este tema del draft, que cada día es más pobre, pero muy, muy pobre. En el régimen de transferencias de la apertura 2018, se registraron aproximadamente 71 operaciones, entre las que más destacaron fueron la de Rodolfo Pizarro, que aceptó ir de Chivas a Monterrey, y la llegada de Carlos Elgulit Peña al Necaxa, pese a que el jugador se encuentra en rehabilitación. Habla Dulio Davino, presidente deportivo de Los Rayados. El jugador viene convencido, le dimos el tiempo que él nos pidió para buscar alguna opción en Europa. Desde Cancún, Quintana Roo, para Imagen, Omar Flores Saldana. Desde Cancún, Quintana Roo, para Imagen, Omar Flores Saldana.